Tú siempre caminas sin rumbo, no sabes a dónde vas, y te encuentras un vacío en el alma, pero tú quieres la libertad. Como paloma errante fuiste, y volabas, volabas en las alturas, pero caíste en la tristeza, y jamás nunca volviste. Eres muy especial. Tu mente está llena de imaginación, pero sigues errante por la vida, y puede que esa sea tu salvación. Solitaria por sí misma, sin depender de nadie, pero siga tu forma a tu vida, sin darle importancia a la envidia. Siempre mira a la estrella que la ilumina, y sigue la ruta trazada. Quiere estar en la oscura sombra, porque su alma está destrozada. ¡Gracias! 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 Gracias.